Soltamos todo. Por favor, Feli. Bueno, a ver, Alfredo. ¿Una máquina de hacer o qué? Una, dos, más o menos, pero tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, cantidad hay. Hay. A ver. Luis, uno, dos, tres, cuatro, está más o menos cinco. ¿Tanto? Sí, 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 hay siete, pero hay una más o menos. ¿Quién tenía? Siete. Estamos ahí. Ahí, bien, dos. Una más o menos. No, ya para atrás. Flojo, cuatro, y acá hay cinco. Entonces voy a volver y me parece que Alfredo cumple con cantidad y calidad. Ahí está. Se lo lleva, Alfredo. Felicitaciones, el comodín es tuyo.